Y bueno, vamos a seguir con la rumba, claro que sí. Seguimos gozando y disfrutando, no solamente haciendo gozar el oído, sino también los ojos, con estas bellezas. ¡Las hechiceras en el escenario! ¡Vamos! Por supuesto, viene esta rica domita para todos ustedes con mucho cariño. Pedido musical para toda la gente de San Juan de Lurigancho. Oye, esta canción va dedicada para todos los hombres tramposos que nos convirtieron en tramposas. Y dice así. De un tramposo como tú, que por día miente tanto, que prometí hacerme fiel, mientras me estaba engañando. De un tramposo como tú, que aguanté por muchos años, pero un día me cansé. Ahora escucha mi relato. Él me besó, me acarició, hasta mi alma estremeció. Yo no me acordé, no me acarició, en esa trama fui feliz. Hacía mucho, no sentía tanto fuego. Hasta creí que me quemaba todo el pueblo. Y mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregue y viví lo que por ti no conocí. Ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza hizo el final, y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber lo que es ir por ahí. Que se ríe, que se ríe ante ti, que se burlen de ti, y que te harán la señal con los dedos así. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora tienes la marca y me la debes a mí. Y me quedé, solo lastimada, como un tonto y lloras, pero me dejé estar. Él me pasa a buscar, con la misma moneda te pagué infeliz. Él me besó, me acarició, hasta mi alma me estremeció, no me acordé. No me acercé, en esa cama fui infeliz. Hacía mucho, no sentía tanto fuego. Hasta creí que me quemaba todo el pueblo. De mí mi amor me cuidó, muchas cosas me enseñó, me entregué. Y viví lo que por ti no conocí, ya no hay más nada de qué hablar. Esta venganza hizo el final, y por vergüenza creo que solo te irás. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber lo que ha sido por ahí. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora tienes la marca y me la debes a mí. Solo lastimadas, como un tonto y lloras, pero me dejé estar. Él me pasa a buscar. Hechicera, hechicera, de la salsa, que rico. Con la misma moneda te pagué infeliz, ahora vas a saber lo que ha sido por ahí.